Y esto dice así, vamos allá ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Eso! Y es que seguimos despacito, suavecito, gozando a brindar Repite, repite, repítelo ¡Vamos! Y yo te digo así, mira Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Y tu mirada ya estaba llamándome Nuestra vuelta, mi amor, que yo voy Tú puedes ser mi manilla, soy hermeta Me pude hacer tanto por la alfa, tuerca Solo tu pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más y lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Ya estoy tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Venga que te diga tu casa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Mira la pared de tu laberinto Y hace rito porque tus manos gritos Quiero ver bailar en mi pelo Quiero ser tu rito Que me escanece a mi boca Tus lugares favoritos ¡Hola! Déjame sobrepasar tus olas de peligros Hasta que no te inscritos Y te olvides tu apellido Si te pido un beso, véntamelo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo Sabes que estoy buscándolo Sabes que tu corazón conmigo ya sé Sabes que esa jefe está buscando de mí Enseñame tu boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo fe, sé yo me quiero dar el viaje Comenzamos lentamente y después al baño Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito, un poquito Cuando tú me besas con esa belleza Dame mamacita que tengo la pesita Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando un poquito, un poquito Cuando tú me besas con delicadeza Pero pa' montarla aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas sanito Para que te acuerdes y no estés conmigo Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Toma las paredes de tu laberinto Y acepte tu cuerpo todos los manuscritos Quiero, quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligros Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu peligro Despacito Vamos a irnos a una playa en Puerto Rico Hasta que en la ciudad te hay bendito Para que te acuerdes si no estás conmigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Espacito! ¡Espacito a pasito! ¡Sólo vamos pegando poquito a poquito! ¡Ey! 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 ¡Espacito a pasito! ¡Sólo es salvecido! ¡Espacito a pasito! ¡Poquito a poquito! ¡Ey! 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 ¡Espacito! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Grupo Junción 2! ¡Sí! ¡Y recuerda! ¡Solene! ¡Ley! ¡Ley! ¡Se te Trinity! ¡Se te husta! ¡Si te collaborated con papeles! O sea, el 對itos a todos los hermanos ¡Ermante! ¡Ay! ¡Iquítame! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡ Sichino! ¡Animación! ¡Que belleza el soplo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Adiós!